Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra práctica de los jueves, nuestra práctica de sanación. Vamos a recordar los movimientos del Chi. Recuerden que el maestro Pan creó la teoría del Kun Yuan Chi. Es una teoría que explica la creación del universo y muchas otras cosas más. Y entre ellas el maestro Pan nos dice que el Chi tiene movimientos. Se los voy a enseñar. Están muy facilitos. Los movimientos del Chi son abrir, cai, casi no lo sabemos, lo hemos practicado mucho. Cerrar, h, entrar, ru, salir, chu, concentrarse, chu, dispersarse, shan, aunque los maestros pronuncian san. Entonces, ahí disculpen mi pronunciación. Está escrito con sh, de acuerdo a mi maestra del chino, la punta de la lengua va hacia arriba. Pero yo he escuchado a los maestros que no pronuncian así, sino pronuncian san. Entonces vamos a pronunciar los san. Ya después checamos ahí los tonos y la ortografía. Y el último es transformar. Transformar. ¿Para qué son importantes los movimientos del Chi? Esos movimientos que suceden en el universo de manera natural, también suceden en nuestro campo y en nuestro cuerpo. Lo que hacemos a través de nuestra práctica es potencializar los movimientos del Chi. Y esta teoría es muy sencilla, pero súper importante para hacer sanación, para hacer experimentos y dentro de toda nuestra práctica. Si nosotros queremos sanar algo ahorita en nuestro organismo, probablemente querramos abrir, dispersar. Sí, entonces a la hora de nosotros abrir, cae, la intención es en que se abra, vamos a agregar el san. Entonces vamos a decir, bueno yo les voy a decir, pero ustedes pongan la intención. Yo voy a decir cae, entonces vamos a abrir las manos, voy a pronunciar san, vamos a sentir como eso se dispersa. Y voy a pronunciar hua, como eso se transforma, lo que sea. Cualquier diagnóstico, cualquier cosa, lo que necesita es abrirse, dispersarse y transformarse. Y después hu, recuerden que el cerrar es llenar de Chi. Entonces cuando yo diga hu, ponemos esa intención de que el Chi del universo está entrando y después vamos a pronunciar el yu. Lo pueden pronunciar o nada más lo pueden escuchar. El yu es eso, concentrarse, concentrar el Chi o reunirse. Ok, entonces es importante que ahorita hagamos, vamos a practicar esos sonidos que justamente los estamos practicando ahorita en el retiro con nuestros maestros del centro Sha. Nuestras manos físicas van a estar afuera, nuestras manos de Chi entran. Vamos a trabajar primero con el Tanti en Bajo. Entran al Tanti en Bajo y desde el Tanti en Bajo abrimos. Mi intención, abrir, dispersar, transformar y luego hu, cerrar, yu, reunir, concentrar. Se llena de Chi, el Tanti. Y después pasamos a la parte del cuerpo que más lo necesita en este momento. Ustedes pueden dejar las manos ahí, frente a su abdomen o a su pecho, donde estén cómodos. La mente va a la parte del cuerpo que más lo necesita. Puede ser el ojo, puede ser el pie, puede ser el codo, puede ser un órgano, donde ustedes quieran, puede ser la garganta. Y desde ahí se abre, se dispersa, se transforma y se llena de Chi, se concentra, el Chi penetra. Ok, vamos a comenzar entonces. Adoptamos nuestra postura correcta. Lo pueden hacer parados, sentados o acostados. Nuestra columna derechita. Cerramos cuin, lo conectamos hacia arriba. Recuerden que mantener cuin cerrado es para evitar que el Chi se disperse por cuin. Y nuestra vitalidad incrementa. Cuin cerrado. Nuestra columna bien derechita. Relajamos intan, el entrecejo. Conectamos con nuestro corazón. Con nuestra alegría. Y despacio, cerramos los ojos. Y muy alegres. Sentimos como Paihui y Tianmen, la puerta del cielo, se relajan. Y conectamos con el cielo azul. Sentimos como nuestro cuerpo responde a nuestra conexión con el cielo. Todas las células muy cómodas, muy contentas. Ahora sentimos Yon Chuyen, relajarse. Y conectamos con la tierra. Nuestros pies de Chi bajan para conectar con el centro de nuestra Madre Tierra. Y mandamos la indicación de que todo nuestro cuerpo se relaje. Hasta la célula más pequeñita, se relaja, se abre. Sentimos nuestra cabeza. Y desde el centro hacia la piel, toda estructura en la cabeza se relaja. Sentimos nuestra cabeza. En el interior de la cabeza, toda estructura física se disuelve. Se transforma en solo Chi. En espacio vacío. Sentimos nuestro cuello. Sentimos nuestro cuello relajarse. Las células se abren. Y toda estructura física se transforma. Es solo Chi. Nuestro cuello es espacio vacío. Relajamos los hombros, brazos y manos. Cuando las células se abren, todo se disuelve y se transforma en solo Chi. En espacio vacío. Relajamos el pecho. Responemos. Espalda. Abdomen. Cadera. Corazón. Pulmones. Estómago y páncreas. Espalda. Hígado y vesícula, vaso, intestinos, riñones, aparato reproductor y vejiga, las células de nuestro tronco, de nuestros órganos, se abren, se expanden, todo se transforma en chin, y el tronco es espacio vacío. Relajamos cadera, piernas, hasta los pies. Relajamos cadera, las células se abren, todo se transforma en chin, cadera y piernas, espacio vacío. Relajamos cadera, desde la cabeza hasta los pies, desde el centro hacia la piel, nuestro cuerpo profundamente relajado. Transparente, y nuestra mente silente, muy quieta. En este estado de apertura, sentimos como nuestros campos se fusionan. Nuestros campos se unen, y formamos una gran persona de chi, una gran esfera de chi. Y juntos, como una sola mente, sentimos la inmensidad. Conectamos lejos, profundo. Y juntos, sentimos nuestro campo, y nuestro cuerpo llenarse de chi. Sentimos la inmensidad, mente y cuerpo se abren, nos fusionamos con el universo. Y desde el universo, traemos Jun Yuan Chi hacia nuestro campo, y hacia nuestro cuerpo. Una vez más, sentimos la inmensidad. Conectamos con el universo en todas direcciones. Sentimos que somos el centro del universo. Sentimos que somos el centro del universo. Y sentimos nuestro campo, y nuestro cuerpo. Sentimos que somos el centro del universo. Somos solo chi, un Yuan Chi. En este campo, el Chi es abundante. El Chi fluye libremente. El Chi fluye libremente. Sin bloqueos. El Chi fluye libremente. Todo se abren. Todo se abren. Se dispersa. Se transforma. Y se llena de Chi. El Chi es abundante. En nuestro campo. En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Y en nuestra vida. Todo es Junyo El Linton. Min Dio. Sentimos como todas nuestras células sonrecen. Mente Ichi en nuestro Tantien. Y cubrimos Tuchi con los centros de las palmas. An An Jin Jin. An An Jin. An An Jin. An An Jin. An An Jin Jin Jin. An An Jin Jin. An An Jin Jin. An An Jin Jin. Se llena de chi, se concentra, se reúne. Kāng, sang, wang, hū, shū, sumo su lo qi. Kāng, sang, wang, hū, shū, sumo su lo qi. Kāng, sang, wang, hū, shū. Si quieren pueden pronunciar las palabras juntos. Kāng, sang, wang, hū, shū. Kāng, sang, wang. Kāng, sang, wang. Kāng, sang, wang. Kāng, sang, wang. Un Un Jun Kami Sang Amén. 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 Y se llena de chi. 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 Con yo el lindón de salud, de armonía. Y se llena de chi. 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 de chi. Y se llena 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 de chi. Y se llenade. Y se llenade. en la cara despacio separamos las manos y abrimos los ojos muchas gracias por conectarse y nos vemos nos vemos pronto